¡Indocumentados! ¡Sin miedo! ¡Indocumentados! ¡Sin miedo! Así, más jóvenes de Island Empire, hoy frente al ayuntamiento de la ciudad de Pomona, gritaron ser indocumentados. Indocumentados! ¡Indocumentados! Uno a uno contaban su testimonio de cómo ser estudiante sin estado legal en este país es una pesadilla. Pero, últimamente he estado pensando de si vale la pena seguir estudiando o no. De mi hermano que fue deportado porque la policía lo detuvo. De mi hermana que no ha podido cumplir su sueño, no pudo cumplir su sueño aquí. Se tuvo que devolver a México para poder estudiar. María llegó a sus nueve años de Guadalajara, Jalisco, y ha visto cómo su familia poco a poco se está desintegrando. Por eso hoy, ella se une a la lucha de millones de estudiantes que piden si apruebe un acta de los sueños. Me pone muy triste porque yo no quiero terminar así. Yo quiero quedarme aquí porque este es mi país. Muchos estudiantes tienen el miedo de salir de las sombras. Si nosotros no hablamos nuestras voces, si no hicimos nuestras historias, estos políticos que están en el poder no saben nuestras situaciones. Salir de las sombras es lo que quieren cerca de 500 mil estudiantes solo aquí en California, que sumarían un total de dos millones en todo el país, donde lo que ha faltado hasta el momento es apoyo político para que estos jóvenes inmigrantes puedan lograr sus sueños. En Pomona, Valvino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.